Bienvenidos madridistas, ¿qué tal cómo lleváis el puente? Aquí seguimos de puente. Os he de recordar que tenéis subidos ya en el canal los dos vídeos de ayer. Ayer solo pudimos hacer dos, hoy es muy probable que hagamos solo dos también. Hombre, son días... Parón FIFA, puente, no sé qué, encima de viaje. En uno de los vídeos ayer, que era el primero, estaba la exclusiva sobre Mbappé. Lo siento, lo siento, sé que a muchos de vosotros os molesta el tema, incluso a mí también, pero era una buena información que me habían dado y había que soltarla, había que darla. Confío en que ya no volvamos a hablar sobre este hombre hasta dentro de mucho tiempo, pero la cantinela va a venir, ya sabéis que eso es un tsunami que nos va a venir dentro de un tiempo. Y la otra era el vídeo, el segundo, en el que reproducía la charla esa que tuve con negacionistas de Negreira en el canal de la Plataforma Morada de Siro López, con el permiso de Siro, naturalmente, ahí pusimos el vídeo. Vale, dicho esto, espero que os gustase, por cierto, además yo creo que gustó bastante. Y hablando de gustar, dadle like, por favor, que es importante para el algorrino de YouTube, y la suscripción. La suscripción, estamos a punto ahí de llegar a los 100.000, me ayudaríais mucho a mí, a este canal, con el like y la suscripción para quien todavía no esté suscrito, que yo sé que muchos de vosotros sí, pero hay otros que no, que luego en las estadísticas me dice que muchos de los que ven este canal, pues todavía no están suscritos, o estos vídeos todavía no están suscritos. Vale, dicho esto, habló Lendoiro en Onda Cero, y dijo lo que cualquier persona de fútbol está obligado a decir ante los acontecimientos sobre el caso Negreira, y dice que el Barça quedará manchado para siempre, o marcado para siempre, esas son sus palabras, que es absolutamente injustificable, y que no se paga tanto dinero por nada, y que eso está probadísimo, y mira, muy de Lendoiro, muy de Lendoiro. Desde luego, es un señor, para quien no lo conozca y sea muy jovencito, que presidiendo el Depor, pues cambió en cierta forma la historia del fútbol español, o ese juego de fuerzas en su día con el Super Depor, a pesar de que ahora es un equipo que está ahí perdido en el pozo de las categorías inferiores del fútbol, ¿no? Pero era uno de los presidentes de entonces, en la génesis del Negreirato, y es que se puede contar de muchas maneras, de una forma muy vehemente, muy bestia, o de una forma simplemente describiendo la realidad, que es, durante 18 años le pagó a este señor, o sabes la historia, ¿no? Bueno, pues alguien que opta por ir muy fuerte, Siñaki, hicimos el otro día un vídeo sobre ese editorial de hace 15 días, que de repente se viralizó y que tiene a todo el barcelonismo bailando, pues hoy aparecía una columna firmada, creo que por Juan Muñoz, y le ha dado las gracias a Iñaki en Twitter, en la galerna, en apoyo a Iñaki, en defensa de Iñaki, ¿no? Y como bien dice Jesús Benguechea, en Twitter también, le sigo llamando a Twitter, joder, me cuesta llamarle X o X, no es que las formas, eso de que las formas te hacen perder la razón es un topicazo de la leche, tú la razón la sigues teniendo, las formas las elige cada uno, y como dijimos el otro día en un vídeo, pues Iñaki tira por ese camino, pero es que tiene más razón que un santo, y ojo, como dije el otro día en un vídeo, en muchas de las cosas que dice, ya me gustaría decirlas a mí, pero en este caso opto por ser más prudente, y tampoco es que yo haya sido el sumum de la prudencia en este tema, yo creo que voy fuerte, lo que pasa es que bueno, pues hay niveles, hay niveles, y como decía el mismo Jesús Benguechea, él tampoco elige esa manera de tal, pero que al final la verdad es la verdad, y hay hechos absolutamente incontrovertibles, están tan desesperados en el otro lado, que ya comparan cosas que son absolutamente incomparables, atención al momento del otro día, en la plataforma morada, y en el espacio de Iñaki, que también está en ese lado, llevó al programa a Adrián Sánchez, que es un barcelonista, él tiene su canal de YouTube, y creo que también tiene otra cosa que se llama más que pelotas, que no sé exactamente qué es, si es solo una cuenta, o es un programa, o es un medio, la verdad no sé qué es. Alguna vez he coincidido con este chico ahí donde Ciro, y bueno, o sea, nada en contra de él, obviamente, insisto que esto no es contra personas, esto, vamos, en la mayoría de los casos no es contra personas, de hecho, la mejor prueba de esto es que Iñaki y este hombre se llevan bien, ¿no? Bueno, pues en un momento dado de la charla, Adrián Sánchez dijo esto. ¿Qué querías decir con esto exactamente? Pues eso, que si nosotros sin pruebas, cero pruebas a día de hoy, éramos tachados por los fanáticos como un club de corruptos, ¿ahora qué tendrían que decir esos mismos fanáticos cuando hay pruebas de que hay cuatro chavales que han violado a una chica? Y claro, esto es muy grave, aparte de que está faltando la verdad, no es de eso de lo que se les acusa a estos chicos, ¿no? Él luego, por cierto, hay que decirlo, y lo voy a poner aquí en pantallazo, se disculpa en las redes sociales y dice que ahí se le va un poquito, incluso Iñaki es el, luego también dice que estaban en una charla acalorada y tal, y cualquiera dice tonterías y tal, pero bueno, él se disculpa, rectifica y le honra y está bien. Pero claro, esto parte de un tuit anterior de él en el que compara los temas, es que son absolutamente incomparables, cuando dice aquello de, bueno, sin prueba nos llaman corruptos y ahora qué, pues ahora qué, ahora qué, es que es muy diferente que el Barça y unos presidentes del Barça y el Barça como club le pagase a un árbitro durante, a un jefe de los árbitros durante 18 años, dejase de pagarlo cuando dejó de ser jefe, etcétera, etcétera, se le subiese el sueldo, etcétera, 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 para lo que todos coinciden, o la mayoría coincidimos, en que era cambiar y adulterar y corromper el estamento arbitral, una cosa es eso y otra cosa es todo esto, un puñetazo de Valverde, oh, pues el club no sé qué, no, el club no sé qué, no, un juez dijo que no había pruebas suficientes y que Baena contradecía su propio testimonio, ¿no?, con las imágenes que había. Ahora, lo de los cuatro canteranos del Real Madrid, que por cierto es por la difusión de un vídeo, no es por lo que decía Adrián Sánchez, que luego ha rectificado, que tampoco se puede decir aquí, hay ciertas palabras que en YouTube no se pueden decir, es que el Madrid está actuando como tiene que actuar un club, pero qué responsabilidad tiene aquí el club, con lo cual están mezclando cosas absolutamente absurdas, porque andan desesperados, andan desesperados y lo están diciendo constantemente, y hoy, por ejemplo, había una noticia de Vinicius en Brasil, Vinicius, Neymar y Richarlison, que se habían ido de fiesta antes del partido contra Venezuela con unas chicas, una fiesta con unas chicas, y bueno, ¿y dónde está la noticia?, o sea, ¿dónde está la noticia?, ponía bombazo, o sea, porque como Neymar ya juega en Arabia y tal, bueno, hace mucho tiempo eso fue el Barça, ahí está Vinicius, ¿cuál es el bombazo?, ¿cuál es el bombazo?, por cierto, hablando de Vinicius, que no lo comentamos ayer, las declaraciones suyas en el equip, tiene mucha razón en la mayor parte de las cosas que dice, y hay dos que quería destacar, una, la de que él no va a cambiar el hecho de que haya racistas en España, ni en cualquier país, ni en cualquier país, eso no lo puede cambiar una sola persona, como dice, necesito el apoyo de otros compañeros y tal, está bien, al final son cambiar conciencias, y es un trabajo largo, y le llamaba mucho la atención el hecho de que al Valencia el siguiente partido lo pudo jugar sin problemas, que no le quitaron puntos, bueno, aquí lo que habría que haber hecho Vinicius, y no le culpó a él ni mucho menos, es más bien al equipo, como dijo Iñaki Williams hace poco, se tenía que haber ido al Real Madrid, y en ese momento se tendría que haber ido, porque además luego el árbitro traicionó la confianza que depositó Vinny en el mismo árbitro, confía en mí, y luego va y le expulsa por lo que le expulsó, y el resto es historia, porque se demostró que efectivamente antes le habían agarrado el cuello, etcétera, etcétera. Pero vamos, que, pues mira, si no paras un partido y tal, pues es difícil luego que al contrario lo sancione con tres puntos o con tal. Creo que esto deben ser los compañeros, y aquel día se desaprovechó una gran ocasión. Por cierto, a Vinicius le caerán palos desde Valencia por esto, todos lo sabemos. Y ya como último tema de este vídeo es la beatificación confirmada de nuestro queridísimo Jude Bellingham, y es porque hemos sabido, o dice, la cadena ser que, y me lo creo, Pep Guardiola le llamó, antes de fichar por el Real Madrid, Jude Bellingham, le llamó al futbolista inglés para contarle las bondades de Manchester, y vente que te presento a Juan Malillo y tal, y te pongo la cabeza como un bombo, ¿no? Bueno, por lo visto fue por teléfono, fueron tres horas, y le dijo algo así como que el fútbol estaba cambiando los ciclos, y que comenzaba el ciclo, el ciclo positivo, y el ciclo ganador del Manchester City, que en el Madrid, no sé si lo diría literalmente, pero que en el Madrid no, que en el Madrid no. Llama mucho la atención por varias cosas. La primera es que, qué casualidad, que llevan tantos años diciendo lo de que lo importante para ellos era la Premier, y que la Champions era una cosa que estaba ahí, que oye, que si se gana bien y tal, y que ya cuando la ganan ya hablan de ciclos ganadores, dándonos la razón a los que decíamos que aquí lo importante, desde luego, es la Champions League, pero bueno, era una cosa que ya sabíamos, y luego, y como dice Paul Tenorio en Twitter, este hombre nos ha dado cuenta que el ciclo ganador del Real Madrid empieza en 1902 y todavía no ha terminado, ¿no? Pero vamos, que aquí lo importante del tema es cómo resistió este hombre absolutamente todo, porque además, más allá de la broma y de que te hable Guardiola durante tres horas y tal, y te ponga la cabeza como un bombón, más allá de eso, es que Guardiola, presentándole el proyecto del City, cómo juega el City, el equipo que tiene el City, etc., más allá de las más de 100 denuncias que tienen y todo esto, que en su día el TAS les salvó la vida, etc., etc., que eso pongámoslo aparte, pero sí que es verdad que es un proyecto ganador, es un ciclo, o sea, que esta gente tiene un equipazo, bueno, lo hemos visto, lo hemos sufrido en nuestras carnes, les hemos ganado también a ellos, ellos nos han ganado a nosotros, vamos a ver este año, pero vamos, que resistir a todo eso y más a volver a tu país, porque es que aquí había muchos elementos que podían hacer que Jude Bellingham dijese, oye, va que me voy a ir al Madrid, ¿no? Pero, pero, la grandeza del Madrid es una cosa que Guardiola no le podía transmitir verbalmente con respecto al Manchester City a este hombre, y este hombre eligió el Real Madrid afortunadamente. Por cierto, bueno, ya lo contaré en el siguiente vídeo, ya lo contaré en el siguiente vídeo, porque hay un familiar de Jude Bellingham del que vamos a hablar, del que vamos a hablar, y, joder, me ha sorprendido bastante, pero ya será para el siguiente vídeo, como digo. Que os vaya muy bien, dadle like, si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid, esto ya lo dije al principio y lo recuerdo, ahora nos vemos en el siguiente, chao.